dios mío cuánto plástico con el calor que hace menos mal que esto es por una buena causa y es que tengo aquí el ZTE Open el primer teléfono con Firefox OS pues aquí lo tengo el ZTE Open y esto de Open es que tiene muchísimo que ver con su sistema operativo que ya os decía que es Firefox OS ¿por qué? pues porque sigue la misma filosofía que seguía su propio navegador ya que la fundación Mozilla está por supuesto detrás de esto pero no sólo ellos sino también un montón de operadoras de todos los países en España por ejemplo está con Movistar y por eso tenemos aquí el Sejico y la caja y también un montón de fabricantes entre ellos no sólo ZTE sino también otros fabricantes como puede ser Sony o Samsung que lanzarán sus apuestas próximamente pero lo de Open para los que no lo sepan es porque obviamente es un sistema operativo de código abierto pero además es gratis que no es lo mismo o sea que un sistema operativo sea libre no significa que sea gratis y lo de que sea gratis significa que todos los fabricantes que vayan a incorporar este sistema operativo en sus terminales no van a tener que pagar ningún tipo de licencia es un sistema operativo ideal para mercados emergentes en los que se pueden utilizar terminales de bajo coste utilizando un sistema operativo gratuito y está basado en html5 con lo cual la inteligencia no tiene por qué estar directamente en el terminal sino que estaría en la web pero vamos a ver cómo es la caja por fuera para empezar tenemos aquí su famoso panda rojo que es la mascota de mozilla por aquí en la parte de atrás vemos más o menos una silueta del terminal lo que podemos encontrar la batería el cable tal o sea todo lo que tenemos en la caja aquí estarían los códigos el email por la parte de abajo lo del seguido y vamos a ello os tengo que confesar una cosa ya lo abierto y lo estado probando con lo cual esto es una especie de ambos sin review y por eso los sellitos están abiertos abrimos esto quitamos la parte de fuera la de cartón y ya tenemos la caja completita para poder ver el terminal el terminal azul pequeñito compacto pantalla de 3,5 pulgadas y si le damos la vuelta a la caja nos encontramos otra vez con el panda rojo como veis pues los colores muy apropiados para firefox naranjita también azul de movistar etcétera etcétera si quitamos esto nos encontramos el cable usb micro usb de toda la vida el hecho de que sea un sistema operativo diferente no significa que tenga conexiones propietarias absolutamente para nada así que lo que vamos a encontrar es lo habitual en los smartphones de hoy el día por aquí tenemos en esta bolsita unos auriculares por aquí tenemos los auriculares que son manos libres la conexión también mini jack de toda la vida y que la verdad es que tampoco tienen un aspecto que sea como para tirar cohetes así plástico y cuchillo y tal pero bueno es que el terminal es muy barato ahora os cuento y por aquí tenemos el adaptador de red que curiosamente es muy pequeñito por aquí porque no meten el usb aquí sino que lo sacan con un cablecito con un adaptador así que con esto ya lo podríamos recargar que más cosas tenemos pues tenemos la batería que es esta que es de 1200 miliamperios y debajo tenemos pues los papelitos pues tenemos la guía de configuración para acceder a internet realmente realmente yo que lo está utilizando es bastante sencillo es muy sencillito porque de hecho el menú se parece mucho a android con lo cual tampoco vais a tener muchos problemas a la de configurar si os pasáis a este sistema operativo y conocéis android por supuesto si venís de los móviles normales y corrientes pues sí que vais a encontrar diferencia por aquí tenemos pues los consejos útiles sobre el nuevo teléfono pues sí en inglés y en español consejos útiles y por aquí tenemos pues la información de seguridad y la garantía vamos lo que viene en todos los terminales pero vamos con el terminal directamente dejo los papelitos por aquí y le voy a meter la batería levantamos esta pestañita y cuando quitamos la tapita nos encontramos con una ranura para tarjetas micro sd en este caso viene con una de 4 gigas aunque podemos meter hasta 32 gigas tarjetas de 32 gigas hay que tener en cuenta que este terminal tiene 150 megas de memoria integrada con lo cual todo lo que sean fotos vídeos etcétera etcétera irá en la tarjeta micro sd y como veis pues en este terminal tenemos la tarjeta sim ya metida que es una tarjeta sim normal del tamaño normal le pongo la tapita por la parte de atrás aparte de encontrarnos con una clara indicación del sistema operativo y por supuesto de la operadora tenemos también un altavoz y aquí tenemos la cámara que es de 32 megapíxeles como veis pues una cámara bastante justita en resolución que hace unas fotos pues por fotos decentes pero nada del otro jueves por lo menos se ven los objetos que está fotografiando y por aquí tenemos el control de volumen la conexión micro usb y en la parte de arriba tenemos el botón de encendido y apagado y la conexión mini jack por la parte de delante no tenemos ningún botón físico solo tenemos este botón que es el botón home así que ahora vamos a encenderlo apretamos por aquí vibra un poquito y tenemos ahí el logotipo el panda y ahora tendré que meter el pin de la tarjeta os diré que aunque vosotros lo veáis perfectamente de frente yo no estoy viendo prácticamente nada porque la pantalla no es muy muy allá tiene una resolución de 480 por 320 píxeles y un tamaño de 3,5 pulgadas pero bueno independientemente de la resolución es que pues no tiene mucho brillo y por los laterales si no la estás mirando de frente pues la verdad es que pierde bastante luminosidad y ya lo tenemos este es el sistema operativo firefox como veis muy atractivo y con hitos redondos si voy a la izquierda lo que tengo es un cuadro de búsqueda en el que puedo poner cualquier cosa que quiera buscar una vez que he puesto la palabra en este caso clipset lo que me aparece es referenciado y enlazado todo el contenido que pueda yo tener en clipset por ejemplo si detecta que hay un canal en youtube que corresponde a clipset me muestra el icono y por supuesto me lleva al canal de clipset por ejemplo que quisiese ver el blog pues me mostraría también el blog con lo cual todo estaría perfectamente indexado hay veces pues que por alguna razón pues puede que no indexe todos los contenidos pero en general funciona bastante bien si os fijáis el fondo de la búsqueda lo pone con imágenes que corresponden a las imágenes que ha encontrado por ejemplo en este caso de clipset porque os comentaba antes lo de las lo de las búsquedas que hay veces que si hay veces que no pues que en este caso por ejemplo él ha entendido que puede que en vez de clipset estemos buscando chipset y como puede indexar también wikipedia lo que hace es la wikipedia de chipset porque de clipset no hay todavía si hay algún contenido que has encontrado y que te apetece tener en tu pantalla de inicio lo único que tendrías que hacer es apretar en el icono y darle a aceptar por ejemplo yo en la pantalla de inicio ya había puesto este que es de trailers de la peli de tron que más cosas podemos encontrar en este sistema operativo esta parte de aquí abajo que es donde tendremos las aplicaciones de acceso directo llamada mensajes acceso directamente al navegador firefox este por ejemplo que es el de la cámara como veis pues es una interfaz muy sencillita más cosas que encontramos en la interfaz de firefox pues marketplace que es la tienda de aplicaciones donde podemos encontrar aplicaciones de las que utilizamos habitualmente como por ejemplo twitter o facebook pero que sin embargo carecen de alguna de las opciones a las que ya estamos acostumbrados por ejemplo en twitter en firefox o es no puedes compartir fotos entonces esto es algo que hay que mejorar luego además pues faltan algunas otras que ya utilizamos habitualmente como por ejemplo instagram o whatsapp de las aplicaciones que tenemos y que podemos encontrar pues por ejemplo hay juegos vamos a ir a la zona de nuevas para que veáis cómo funciona hay que quedarse de alta hay que hacer un usuario y aquí por ejemplo podemos ver todas las categorías ocio consulta deportes compras utilidades educación libros la verdad es que la experiencia con el firefox o es es un poco agridulce porque por un lado tienes un sistema operativo muy atractivo y que tiene muchas posibilidades aunque todavía está un pelín verde y es una lástima que el primer smartphone el primer móvil en el que han implementado este sistema operativo tenga un hardware tan pelado porque al fin y al cabo pues hace que la experiencia sobre todo al inicio de este nuevo sistema operativo pues sea pues un poco decepcionante porque no decirlo por ejemplo la pantalla lo que os comentaba antes no se ve muy bien sobre todo cuando la giras un poquito pero es que tampoco responde adecuadamente ni responde muy bien cuando aprietas que hay veces que tienes que apretar varias veces o sea es prácticamente la sensación es como una pantalla resistiva la que utilizaba con el stylus ni tampoco ofrece toda la agilidad que debería ofrecer de todas formas también hay que decir que son 69 euros hay que cogerlo con movistar con un contrato pero el terminal es barato el tema es compensa a lo mejor por 70 euros coger este o coger otro en plan android que ya conoces y que tiene muchas aplicaciones pues eso ya cada cual así que este ha sido el primer contacto con firefox os y esperemos que los siguientes fabricantes se pongan las pilas vale clipetes nos vemos en el siguiente vídeo esto cuesta cuando lo meto por un lado entra por un lado y cuando no entra por el otro pero no entra por los dos al mismo tiempo